Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo hablando sobre qué es un remake. Ya que con el reciente anuncio del de las sofas parte 1 remake, se ha generado una ola de confusión sobre qué es y qué no un remake. Con lo cual empecemos. Lo primero es el significado de la palabra remake. Que no es más que un juego de palabras entre reverse y make. Palabras en inglés que vienen a significar en reversa y crear. También se puede encontrar como su origen en significado las palabras rebuilt y make it. Que vendrían a ser en castellano recrear y creado. Da igual el ejemplo ya que en ambos casos se define a la perfección lo que es un remake. En el primero se nos define cómo empezar de nuevo a crear algo. Y en el segundo ejemplo recrear algo ya creado. Teniendo esto en la mesa es de las sofas parte 1 un remake. Evidentemente si ya que fue recreado todo desde cero. Desde las animaciones hasta el más mínimo detalle en las físicas. De la misma manera Zelda Ocarina of Time 3D es un remake del juego original. Así como otros tantos juegos. Lo que si no es un remake son los Resident Evil modernos. El 2, 3 y el próximo Resident Evil 4 no son remakes. Primero Capcom no los considera como tal. Comentando que de ninguna manera reemplazan las aventuras originales. Lo que nos deja en claro que estos juegos son formas alternativas de jugar a los juegos originales. O en otras palabras estamos ante reboots de dichos videojuegos. Un reboot es simplemente un reinicio. Y es algo notable en la historia y hasta enemigos que encontramos en los juegos originales y en estas nuevas entregas. No son mejoras de los juegos originales como si lo fue en el 2002 el Resident Evil de GameCube. Son simplemente formas alternativas de jugar a dichos videojuegos. Y bueno quisiera ir terminando con este corto pero interesante video el cual no tenía en mente crear hasta que mire el claro desprecio a los remakes que salen actualmente. A los cuales se les exige que sean como estos juegos los cuales repito no tienen ni una pizca de remakes. Y como digo es algo que no pasaba antes. Dejando de nuevo de ejemplo a este juego que es considerado de los mejores remakes en la historia. Cuando en líneas generales su mayor cambio es tener mejores gráficos que el original. Ni siquiera el sonido se vio afectado en lo más mínimo. Y es de hecho por esto último que es tan buen remake. Porque esa es la esencia de un remake. Dar la experiencia más definitiva de un título clásico. Disfrutarlo como hace años solo que ahora mejor en todos los sentidos. Y bueno el video va quedando aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.